Y nos vamos hasta el Youtube, Fanito Live, La Chambamanía, allá en Nueva York, ajá. Queremos que el placer en especial, dice la banda de Facebook, que bueno pues hoy están ya, mandan todos los saludos a través de La Chambamanía, ciudad de Nueva York. La Chambamanía, allá en Nueva York. Para el guío, son peritos, son y tales homies. Ese charo, chiquito, chico, la bolota, chilaquiles. El cigallo, todo como estaba. Todo el bairro, todos los majestos escuadrones. Toda la chucha, medio. No es el rojo, no es el rojo. La Chambamanía, allá en Nueva York. Para sonido de fuego latino. La cámara sonidera en Nueva York. La es el chino. Chamos. 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 relational. Raza unita Llegó a palomita Raza unita Vengan para ahí Venga con la voz maldita Esa noche Todas las hombres son lideras México en Nueva York El hombre tiene cadena El lobo mequilón Dios que no es imposito Marcos, Pequete, Tintana, Hugo Sancho Deni, Pablo Canta Esa es la linda Lita Cortés Olivia, Rosita, Ramírez Michelle, Noticia China Venga para ahí Venga Papá y Melón Siempre sus padres Venga para ahí Cinta con la voz de Motorola La banda motorola, la pata bailadora Todas las brezas, todas las brezas Reza, reza, reza Los locos, los locos, los locos Los locos, los grandes, suy, suy Quien en el pez, los palazos, los peritos, el chacal El chacal, el chacal, el chacal, el chacal, el chacal El chacal, el chacal, el chacal, el chacal Y ellos son brillarios, chacal, el chacal Y las mil, le cae, yo cago el chacal El chacal, el chacal, el chacal Con yo, que chiquito, por fin, para un otro pecho Toma la concha, ven ya Toma la concha, ven ya Reza, reza, reza Reza, 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 reza Reza, 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 reza Es una chacal Y bomba, bomba, bomba Y amarán, carapón Échale, Juanito Lai Y bomba, bomba Esa noche Reza, 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 reza La chamba manía Chama chaga Donde, 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 donde sea Ha, dónde, donde ¿Y cómo es? Ha, chasty San Lucas Exactela Llegó San Lucas Exactela Lo dice el sonriste Chama chaga Chambazo, perrón Chamba Oh Es ese Blazing plus La banda de Chicago y unless Es el Crazy Plus Es la voz de Motorola La voz de Motorola La voz de Motorola Crazy, crazy, crazy Plum, plum, plum Tingo, pamparo Peña para encargo Tingo, pamparo Peña para encargo ¿Qué de mujeres y motas? Son dos chambos Siete malditos La banda Más padrona Vago, vaya, cuis Todos los siete malditos Y en retiro a los perros Siempre el chamba Siempre el chamba Chamba, oh, chamba, oh Viva la música Viva la cumbia Viva la organización Sonida Viva la música 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 Gracias por ver el video.